Se dio el tiempo de pronunciarse sobre las renuncias a los honoris causas entregados por la Universidad César Vallejo. Felizmente yo nunca acepté ni hubiera aceptado un honoris causa. Y me da mucha pena que el nombre del más grande, del universal, del increíble César Vallejo esté asociado a esto, francamente. El candidato presidencial Alan García no desaprovechó la oportunidad de referirse a la calidad universitaria en el país. En el tema de la SUNEDU, yo soy partidario, y el caso de César Vallejo de Trujillo lamentablemente lo confirma, soy partidario de una acreditación de calidad y de que el Estado participe, la sociedad participe de esa acreditación, obligando a que se den buenos estudios, buenas capacitaciones y buenos títulos adecuadamente. Repugnante, en el cual se usa profesores y hasta alumnos para hacer campañas políticas y se reciben donaciones de 88 millones como nada. Por otro lado, consideró como un abuso el cobro de retenciones por parte de la SUNEDU a las pequeñas empresas, entre las que se encuentra la industria del calzado. No es posible que cuando un industrial del calzado pequeño compra los materiales, tenga que pagar una retención a la SUNEDU. Eso es absolutamente arbitrario y contraproducente porque cierra las empresas y evita que prosperen. Por consiguiente, le daremos en este tema vacaciones a la SUNEDU. Deje trabajar a los pequeños empresarios. Formalización no significa asfixia. Eso es lo que no han entendido estos burócratas limeños, que están bloqueando la capacidad de producción en todas nuestras provincias. El lideraprista también fue consultado sobre los resultados de las últimas encuestas. Bueno, sobre las encuestas es una pregunta tan repetida que evito contestarla porque sé que atravesamos un momento a 60 días de las elecciones en que todavía las novedades son eso, novedades, pero que en el momento de la decisión del pueblo, este sabrá buscar garantía, buscar seguridad de desarrollo en los próximos cinco años. De manera que eso se verá el próximo 10 de abril, que es el día en que se ganan o se pierden las elecciones. El exmandatario visitó el distrito de Florencio de Mora y el centro poblado menor El Milagro en Huanchaco durante su visita a la libertad. Se supo que Alan García entregó al diario El Comercio su tesis de 75 páginas, con la que obtuvo el grado de bachiller en 1971 para que sea difundida.